Marneto, bueno, ingeniera, un gusto charlar con ustedes en esta tarde noche en la Realidad de Santa María con las charlas, con la fiesta del suelo, esta es ya la segunda convocatoria, ¿no? Sí, buenas noches para vos, Sergio, y para toda la audiencia. Acá estamos por comenzar la segunda charla con gente que nos está visitando de la ciudad de Rosario que pertenece a una asociación argentina de caminos rurales sustentables. Así que estamos recibiendo también a los participantes que están llegando acá a la aldea con algo novedoso, me parece a mí. Novedoso y en un tiempo donde nuestra zona lo está sufriendo. Sí. Y necesita justamente de la sustentabilidad de sus caminos, ¿no? Yo creo que siempre se ha sufrido el tema de los caminos y en cualquier reunión o actividad que hay, sobre todo de extensión, siempre surge el tema de caminos. Y bueno, como bien vos sabés, en Cerrito estamos a través de un proyecto local de INTA trabajando y en el marco de esta charla también vamos a firmar un acta acuerdo de trabajo conjunto del municipio de Cerrito con algunos municipios, comunas y juntas de gobierno de la zona. Bueno, ¿con quién tengo el gusto de charlar? Con Daniel Costa. Daniel, oriundo de la ciudad de Rosario, me decían... Soy de Peirano, la provincia de Santa Fe. Es un pueblo chico que está a 70 kilómetros al sur de Rosario. Bueno, ¿y su nombre? Carlos Casali, ingeniero civil de Rosario. Bueno, a ver, cuéntenme, ¿cuál es la experiencia de ustedes? Bueno, digamos, hace 7, 8 años yo soy ingeniero agrónomo. Entonces, a veces ocurren incongruencias. Uno del alambrado hacia adentro, cuando a mí me hablaban de la aldea, de la fiesta provincial de la conservación del suelo, digo, eureka, es el tema que nos mueve a todos. Entonces veíamos erosiones, veíamos laboreos, veíamos... y después empezó un sistema para tratar de controlar erosiones, biodiversidad, etcétera, etcétera. Y hay una asimetría enorme, una incongruencia enorme con lo que se hace del alambrado hacia afuera, que se hace remociones y pérdida de suelos y demás. Entonces, de esa visión agronómica, en 7, 8 años, viendo distintos procesos, antes de las lluvias o antes de las pasadas de herramientas y demás, se veían signos de deterioro, de degradación. Entonces, se fueron sacando muchas fotos de muchos lugares, se fueron sacando conclusiones, se hizo un diagnóstico de por qué ocurría eso. Y lejos de ser un fenómeno natural, aunque sabemos que hay erosión natural, es muy antrópico, o sea, es muy relacionado con las acciones y las ideas que tenemos nosotros para manejar los caminos. Y, en definitiva, hay otra cuestión un poco culposa de mi parte, porque, digamos, uno no tenía la... Centrado en una especialización no veíamos lo evidente, lo que estaba al lado, que era la degradación. Y nos pasaba por encima prácticamente. Por al lado. O sea, que es lo que vamos a comentar acá. Entonces, se hizo un diagnóstico, se llegaron a conclusiones y, con simples principios, nos damos cuenta que hay que cambiar el sistema, otra forma, de la misma manera o muy semejante al sistema de convencional a directa. O sea, cuando yo escuchaba acá unos productores que me contaban que... Y María José, la embosqué, que me comentaba que esta fiesta surgió como una reacción, digamos, positiva, proactiva, a un colapso de los suelos que nos ocurrió a nosotros. Primero al sudeste cordobés y después a nosotros. Entonces, a nosotros me desferió la provincia de Santa Fe. Y eso disparó una reacción. Bueno, eso, en definitiva, si ustedes ahora festejan, a mí la verdad que me gusta siempre, siempre me gustó Entre Ríos, tuve una chacra acá a unos kilómetros, y cuando vi una fiesta y de tantos años que la están haciendo, digo, ¿qué habrá pasado para que sea eso? Y bueno, me lo explicaron. Una reacción enorme, porque suelos ondulados, evidentemente, hay que hacer... No hay cosas suaves, hay que ir a cosas radicales, digamos. Bueno, algo parecido pasa en los caminos. Así que lo vamos a ver ahora, y le debemos agradecer a la ingeniera Melisa, que nos hizo el contacto. Ella es miembro de un grupo de OSA que tenemos de comunicación de Acruz, e hizo posible que nos conectaran con personal del INTA, que con tanta disposición nos reciben, igual que las autoridades de la escuela y de la aldea. Bueno, ingeniero, ¿cuál ha sido su aporte en este trabajo? Bueno, yo trabajé 32 años en la Dirección Provincial de Vialidad. Fui 23 años jefe de Vialidad de Rosario. Y bueno, desde el 2018 que estamos trabajando con Caminos Rurales Sustentables. El año pasado creamos la asociación. Bueno, tenemos una página web, hemos escrito un libro, que se puede descargar libre y gratuitamente de la página web. Y hemos dado en el 2019 charlas en más de 60 comunas de la provincia de Santa Fe. Y por suerte ya hay más de 20 comunas y municipios que han adquirido esta nueva forma de trabajar los caminos rurales de una manera sustentable, tratando de eliminar, no totalmente, pero sí frenar de manera notable la erosión. Para evitar justamente que se sigan degradando, hundiendo, porque si no, al mediano plazo vamos a tener todos caminos canales. Más que caminos, van a ser canales. ¿Calles perdidas? Exacto. Terminan siendo calles perdidas. Entonces, y el peligro de eso es que vamos a estar cada vez más cerca de las napas, con lo cual vamos a tener cada vez tramos, mayor cantidad de tramos de caminos intransitables. ¿Cómo es la mecánica en la provincia de Santa Fe de Vialidad? Comunidad, ¿cómo se trabajan los caminos rurales? Allá hay 66.000 kilómetros de caminos rurales, de los cuales 8.000 son solamente provinciales, o sea que la gran mayoría son de jurisdicción comunal o municipal. Y Vialidad Provincial firma convenio con las comunas para mantener las rutas provinciales, por lo tanto el mantenimiento de los caminos rurales en la provincia de Santa Fe depende totalmente de las comunas. Entonces, por eso nosotros vamos a dar charlas a las comunas para que traten de empezar a trabajar en forma sustentable los caminos. Y bueno, ya hay muchas comunas trabajando en este sentido, ya se ven muchos caminos rurales verdes, digamos, empastados con sus veredas, cunetas y banquinas verdes, lo cual hace que cuando viene la precipitación, el pasto y la vegetación hace de colchón para infiltrar grandes volúmenes de agua, ¿no? Y aparte que va estabilizando el camino, ¿no? Hay muchos productores que ya dejan venir el pasto y le hacen oportunos cortes de pasto justamente para llegar a sus producciones. Qué interesante. Meli, felicitaciones por haber hecho este contacto y también al colegio de profesionales de tu especialidad, que son los que han generado que ellos estén acá, ¿no? Sí, sí, no. Muy agradecida a Daniel, a Carlos, que hayan venido. Y también al colegio, al COPAER, que ha apoyado totalmente esta charla. Así que, no, totalmente agradecida de que hayan podido venir, que nos den a conocer todo lo que han estado trabajando y que, bueno, que aprendamos también desde acá, Entre Ríos, a copiar un poco esta metodología, empezar a aplicarla también acá en nuestros caminos y, bueno, espero que podamos mejorar también nuestros caminos en nuestras zonas rurales. Y comencemos a hablar de otra manera, este tema de los caminos. Sí, sí, con ese pensamiento de la sustentabilidad que tanto lo necesitamos y, bueno, trabajar también un poco más en conjunto, ¿no es cierto?, junto a las comunas, con vialidad y, bueno, empezar un poco a hacer el foco en nuestros caminos rurales que tanta atención necesitan. Exactamente, para que no se vaya la gente, para que estemos más comunicados, para que todo sea mejor. Sí, claro que sí, sí, lo necesitamos todos. Desde el que vive en el campo también y como el que vive en la ciudad también, necesitamos que la producción llegue, y que los alimentos lleguen, así que es indispensable el buen estado del camino. Bueno, gente, muchas gracias, bueno, está bien. Gracias a usted. Gracias a usted por la oportunidad.